Vamos a empezar nuestro video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Solo Leveling Arise. El día de hoy vamos a hacer unas invocaciones en el banner general. Voy a hacer tres. Vamos a ver qué nos sale. Esperemos que todo bien. Ya tengo mis seleccionados ahí. Y pues esperemos que al menos nos salga uno de ellos. Por el momento ya nos salió el arquerito que está bien mamadísimo. Y estoy muy contento con él. Pero sí me gustaría sacar pues obviamente alguna de los tanques y el healer de luz. Así que pues bueno, vámonos. Empecemos con los R's. Error, error. No. No se alocó el error. F. Vamos a darle esquipear. Oh, un super escudo. Nice. Vientos para mi tanque. Sigamos. Vámonos por el segundo. El segundo. La segunda multi. Error, error. No. No. Ok. Sacamos un arco SR. Esto es lo que quería para mi arquero. Ok. Me parece perfecto. Y vámonos por la ulti. La última multi. ¿Sale? Ya, error. No. Ahora tuvimos mala suerte, eh. Ah, está. Listo. ¿Puede ser? Oh, doble. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos salió? Por favor, ya que sea el tanque mamadísimo. Creo que la animación es diferente. Cuando te sale el SR mamadísimo, creo que sale diferente. Ok, uno más. Y ya nos sale. Por favor, personaje. Sí. Es. All my training is about to pay off. Probablemente. I'll use all my training. Sí. Pinche Rirrolcos. Ahora sí, pinche Rirrolcos. Ya ves, por no venir, me dio suerte. Ay, ya no vengo. No, ya saqué ahora sí el personaje top tier del juego que hay hasta el momento. Se logró, compa. Se logró. Mamadísimos. Lo logramos. He triunfado. Game over. Game over. Pinche Rirrolcos. Game over. Mira nomás. La tengo. Y no te la presto. Mamadísimos. Listo. Y bueno, pues yo con esto te dejo. Yo de hecho con esto dejo el banner general. Obviamente voy a seguir invocando con mis tickets, pero ya me voy a enfocar en el especializado para ir sacando, de hecho, al pelaje plateado. Sale, él es al que quiero sacar. Sale, así que te deseo mucha suerte. Nos vemos en el siguiente video de invocaciones. Que estés muy bien. Y hasta la próxima.